Saludos mi gente linda, bienvenidos a otro jueves en Investi con Joy Ortiz. Y te pregunto, ¿te sucede que tu cheque del trabajo se desaparece en viles y pagareses y ni tan siquiera te da para disfrutar del fin de semana? Peor aún, cuando hablamos de ahorrar para el retiro. Todo parece apuntar que necesitamos tener una millonada para poder vivir cómodos, pero lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, no necesitas millones de dólares invertidos para sobrepasar tu cheque del trabajo. Una persona me preguntó si invertir 120 dólares semanales en SCHD era suficiente porque eso era todo lo que le sobraba para poder invertir. Para algunos de ustedes, esa cantidad va a sonar como mucho, para otros será muy poco y otros se van a sentir identificados porque es más o menos lo mismo que ellos tienen también. Así que no te preocupes, hace más el que toma acción que el que más tiene pero no hace nada. Así que vamos a ver que puedes lograr invirtiendo 120 dólares semanales en tu ETF preferido. El de esta persona es SCHD, por tal razón vamos a hacer el análisis con este ETF, pero tú vas a invertir tu dinero en el ETF que a ti te gusta. ¿Estamos claros? Bien, antes de comenzar, recuerda que esto no es consejo financiero. Este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento. Si deseas o necesitas asesoría financiera, favor de hablar con un asesor certificado. Lo primero que tienes que entender es qué rayos es este ETF. SCHD es el símbolo con el que cotiza en bolsa y es como lo puedes encontrar en tu plataforma favorita. Se llama Schwab US Dividend Equity ETF y cotiza alrededor de 28 dólares y 38 centavos al cierre del martes 5 de noviembre. Así que puede haber cambiado cuando tú veas el video. Lo más seguro sí cambió. No te asustes si viste que cotizaba en los 80 dólares el mes pasado y ahora lo estás viendo a estos precios de 28. No se desplomó. Ellos hicieron una división de acciones, lo que se llama un stock split, de un 3x1, el cual se llevó a cabo el 11 de octubre. Esto significa que en vez de tener una sola acción con un valor de 85 dólares y 2 centavos, ahora tienes 3 acciones con un valor de 28 dólares y 34 centavos. Tu cuenta se queda igual en valor, solo tienes más acciones a un precio menor. Ellos se concentran en invertir en las mejores empresas fundamentalmente hablando, que se encuentran en el índice Dow Jones US Dividend 100. Y no importa en qué sector o industria, mientras sean fundamentalmente estables. Podemos ver que entre sus top 10 se encuentran Cisco System, BlackRock, Bristol Myers, Home Depot, Chevron, Abbey, Texas Instruments, que es una de mis favoritas, entre muchas otras. Y tienen un total de 107 empresas en las que están invirtiendo. Entre sus criterios de inversión, la empresa tiene que pagar dividendos por al menos los últimos 10 años y tiene que tener un crecimiento de dividendo positivo. Esto nos gusta a los inversionistas porque asegura que los ingresos pasivos por medio de dividendos sigan creciendo. Hablando de crecimiento de dividendos, ¿cómo le ha ido a SCHD? Desde su incepción en el 2011, estos han crecido su dividendo en promedio 13.06% en los últimos 5 años y 11.39% en los últimos 10 años. Sin contar el 2024, ya que le falta un pago por hacer en el mes de diciembre y estamos esperando a ver cuál es el resultado. Para su beneficio, sepa que SCHD paga de cada 3 meses, comenzando en el mes de marzo y terminando en diciembre. Lo grandioso de este ETF es que no se concentran en las empresas que pagan los dividendos más grandes, sino que utilizan una mezcla de rendimiento y salud financiera asegurándose que las empresas sean sólidas y puedan seguir proveyendo sus pagos en el futuro, evitando así riesgos innecesarios. Estos son sus tres criterios. Número 1, que pagan dividendos. Número 2, crecimiento de dividendos. Y número 3, sólidos fundamentalmente hablando. Varios puntos a favor de SCHD es que tienen un volumen promedio diario de acciones disponibles de más de 9 millones de acciones, lo cual te da mucha liquidez para poder entrar y salir si eso es lo que tú deseas. Tiene un PE de solo 5.38, lo que significa que las empresas que tienen en cartera no están sobrevaloradas. Tiene un pequeño costo de solo 0.06%, lo cual es de los costos más bajos entre los ETFs. En lo que va del 2024, tiene un rendimiento de 13.92%, tiene un beta de 0.77%, lo que significa que tiene menos volatilidad que el mercado en general, usualmente medido contra el S&P 500. Así que cuando el S&P 500 suba, ese CHD va a subir, pero un poco menos. Pero cuando el S&P 500 caiga, ese CHD va a caer también, pero menos. Por lo tanto, ese CHD tiene un precio mucho más estable que el S&P 500. Y tiene también un rendimiento de dividendo de 3.47%, lo cual es muy bueno, y en especial cuando lo juntamos con su crecimiento. Ahora, las preguntas del millón. ¿Vale la pena invertir 120 dólares semanales? Y... ¿Tiene SCHD lo necesario para poder vivir de ella a largo plazo cuando me retire? Comenzando ahora mismo con el precio de 28 dólares y 38 centavos y una contribución semanal de 120 dólares, lo cual se traduce a 480 dólares mensuales, y con la expectativa que va a tener un rendimiento de 10% anuales, y a eso le añadimos el menor de los crecimientos, que fue un 11.39%, con un dividendo en estos momentos de 98 centavos por acción, sin EPS, ya que los ETFs no tienen que rendir reportes financieros como las empresas individuales. Utilizamos un costo de vida que ahora serían 4 mil dólares mensuales, lo cual ajustado por la inflación promedio de 2.50% anuales, en 30 años esos 4 mil dólares se convierten en 8 mil 390 dólares. Yo utilizaría la ventaja del DRIP, para los que no saben, eso significa que tu plataforma te reinvierte tus dividendos automáticamente para comprar más acciones. Podemos ver que tan pronto como en 29 años podemos vivir solamente de los dividendos, y para el 2055, 30 años desde ahora, verá cuando estamos planificando nuestro retiro, tendríamos un costo de vida de 8 mil 390 como habíamos establecido, recibiremos un monto de 9 mil 695 dólares mensuales, lo cual sobrepasa lo que necesitamos para poder vivir, nuestra contribución total es de sólo 178 mil 560 dólares, lo cual es mucho menor que lo que mucha gente piensa, pero el valor del portafolio para ese entonces sería de alrededor de 2.8 millones de dólares. En resumen, la respuesta a ambas preguntas es si, 120 dólares semanales son suficientes para retirarte, y si SCHD tiene lo necesario para lograr tu meta de retiro. Es todo por hoy, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir el video, como decimos en Investi, invierte en ti. Los veo el domingo con el resumen de la semana y las noticias más calientes, hasta entonces, lindo fin de semana.